Gracias por ver el video. Mucho huevo, mucho huevo. Esto es para adentro, la lleno toda. Como si fuera caliente, bajada, es más jabón sabores. Le pongo también abajo. Es bien hermosa. Para que se deje secar, para que no coja. No coja, entonces tú le echas todo lo que vas a echarle dentro. Oh wow, that's so cool. Echale queso, queso, queso también. No está bien así. No hay que hacer queso este, está linda. Es que esto es. Así es. Ahora. Un ladito. Si no aquí no quiero sacar, pues se lo saco, entonces está bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, para que abre, mujica. Yo sé, yo sé. No, 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 no. No, 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 no.